¡Dá estés! ¡V Israeli, vio! ¡Vamos, libre! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, libre! ¡V rivalry! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, libre! ¡Vamos, libre! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, Mora! ¡Dale, dale! ¡Gol, gol! ¡Dicapo! ¡Siempre patrante! ¡Gol, dale! ¡Gol, dale! ¡Gol, dale! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Un centro bueno, te pido! ¡La puta! ¡Sos un hijo del público! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Gol, gol! ¡Ese tiene que cantar bien el bolo! Escuchame, pero Mercado te puede robar un centro ahí a tres meses, a cuatro meses. Aquí trabajándote. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol y rugido! ¡Gol, gol, gol, gol! Este el nurturing del Detroit. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Cuidado el arco! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Tineri! ¡Vamos, Tineri! ¡Vamos, Tineri!